Si eres gallero, suscríbete al canal de Gallos y Ranchos Gracias por ver el video 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 Apenas nos llegó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es uno Gracias por ver el video Ya son Gracias por ver el video 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 Este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video